Para reducir o simplificar, recordar que en esta parte donde no se ve ningún número, se sobreentiende que es un 2. Se pueden simplificar porque ambos tienen mitad, así que mitad y mitad. Mitad de 2 es 1 y la mitad de 8 es 4. Siempre que quede un 1 en esta parte, no hay necesidad de colocar ya la raíz, solamente el número con el exponente. Esto significa 5 multiplicado por sí mismo 4 veces. O sea, el exponente te dice cuántas veces multiplicar la base. 5 por 5 es 25, 25 por 5 es 125 y 125 por 5 es 625. Respuesta. Si es que no se pudieran simplificar, tendríamos que separar la raíz y ejemplos en las pantallas finales.